La Riva es una realización de asesoramiento global empresas y contamos con expertos en área legal, fiscal, laboral, auditoría y manel y consultoría. Contamos con más de 30 años de experiencia, nuestros equipos están altamente preparados en cada una de las áreas y nuestro lema es Juntos Somamos Futuro. Para nosotros es muy importante estar al lado de nuestros clientes, dándole confianza y aportándole valor, siempre desde un nivel alto de calidad, desde la excelencia y sobre todo con un gran rigor técnico. Nosotros trabajamos con gran volumen de información y para nosotros tanto el rigor, la disponibilidad como la seguridad es de vital importancia. Al trabajar con una plataforma de virtualización necesitamos una solución o producto que nos permitiera una transición eficiente, rápida y eficaz para el usuario final. Cuando Copiam nos presentó la solución de Sineto se adaptó excepcionalmente a nuestras necesidades. En la actualidad, las labores de respaldo y restauración de datos se ejecutan con mayor celeridad. Gracias a la solución de Sineto hemos logrado optimizar tanto tiempo como recursos. La liberación de estos recursos nos ha permitido avanzar en consonancia con el plan estratégico de tecnologías de la información. Debido a los retos que nos planteó el cliente, decidimos utilizar una solución resiliente como es la que nos plantea la tecnología Sineto. La resiliencia de los datos es una parte fundamental de la seguridad informática y de la gestión empresarial. El motivo es que ayuda a las organizaciones a hacer frente a situaciones de emergencia o interrupciones. Y todo esto sin comprometer la continuidad de la actividad de la organización. Dado el reto que se planteó de resiliencia de datos y continuidad de negocio, se optó por una solución en appliance hiperconvergentes de Sineto de la serie 4000 en su versión All Flash. La misma tecnología nos permitía la replicación entre nodos, con lo cual garantizábamos la continuidad de negocio. Utilizando la tecnología de Sineto, lo que conseguíamos era, con una sola tecnología y con una sola consola, poder cerrar todo un proyecto de una forma ágil, rápida y eficaz. ¡Suscríbete al canal! Sineto. Simplify, accelerate, protect. ¡Suscríbete al canal! Gracias.